¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión vamos a dedicarle este espacio a uno de los autores, de los escritores más originales del siglo XX. Tan original que resulta difícil de clasificar, aunque normalmente cuando escucha usted el nombre de Ray Bradbury piense inmediatamente en la ciencia ficción. Ray Douglas Bradbury nació hace un poco más de un siglo, el 22 de agosto de 1920, en lo que era entonces un pequeño pueblo en vías de convertirse en una ciudad pequeña, Waukegan, Illinois. Él vivió su infancia en la época de la Gran Depresión, en una región más bien rural, y esto le creó un ambiente psicológico especial, un ambiente que aparece retratado en alguna de sus novelas. No sé si ha leído usted El vino del estío. Es un libro bellísimo, muy sensible, en donde toca temas que en algunos casos son incluso duros. Habla del racismo, que era uno de los asuntos que más lo molestaba. A lo largo de su vida Bradbury reconoció el enorme efecto que tuvo una pequeña biblioteca que existía en Waukegan. A principios, a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, apareció un nuevo tipo de personaje en los Estados Unidos, el industrial súper rico. En aquella época no existía el concepto de impuesto sobre la renta y las leyes laborales eran prácticamente inexistentes en los Estados Unidos. Así que una persona con suficiente ambición y suficiente falta de escrúpulos podía hacer unas fortunas verdaderamente fabulosas. Algunas de estas personas tuvieron la visión de crear instituciones fundadas con el dinero que habían hecho para ayudar a mejorar la sociedad de la que salieron. Una de estas personas fue Andrew Carnegie. Su historia personal es bastante oscura. Busque usted alguna biografía de Andrew Carnegie en el Internet. No le va a costar trabajo. Pero cuando menos tuvo el acierto de crear una red de bibliotecas que se dispersó por los Estados Unidos y también dio apoyo a las ciencias y a las artes de muchas maneras diferentes. Por ejemplo, él apoyó a algunos de los paleontólogos más famosos de la época y gracias a él fue desenterrado un esqueleto casi completo de uno de los dinosaurios más grandes conocidos hasta ahora, el Diplodocus Carnegie. La especie fue nombrada en su honor. De este esqueleto que fue desenterrado con 50 mil dólares que puso él, en aquella época era una cantidad... Bueno, ahora es mucho dinero, en aquella época era una cantidad de dinero fabulosa. Con ese dinero no solamente se pudo desenterrar ese esqueleto casi completo, que es algo inusual, sino que además se hicieron cinco copias de altísima calidad, suficientemente buenas para hacer investigación con ellas y una de esas copias vino para el Museo de Historia Natural de la Ciudad de México. Primero estuvo en el Museo del Chopo. Así que esa reproducción del Diplodoco que encuentra usted en el Museo de Historia Natural de la Ciudad de México es muy valiosa por sí misma, aunque sea una reproducción y tiene su historia. Bueno, Bradbury leía todo lo que caía en sus manos en esta pequeña biblioteca y a los 11 años comenzó a escribir. Eso es lo que pasa cuando uno se llena de ideas, la cabeza tarde o temprano, esas ideas, si tiene usted tiempo para procesarlas, esas ideas se convierten en nuevas ideas y tienen que salir de alguna manera. Si usted pone a una persona joven en contacto con buenos libros, en circunstancias que permitan que esta persona lea esos libros con calma y pueda digerirlos, eventualmente esos libros se van a transformar en algo rico en su interior. Es un proceso que en las nuevas generaciones está desde luego casi completamente destruido por los medios electrónicos, en particular la televisión, los juegos de video y este tipo de cosas. Pero bueno, Bradbury tuvo la fortuna de crecer, la fortuna ambigua de crecer en la época de la Gran Depresión, cuando bueno, ya existía la industria de la radio, pero esa industria estaba muy restringida y la radio generalmente la escuchaban los adultos, así que Bradbury lo único que hacía de pequeño era leer y darle rienda suelta a su fantasía. A los 11 años comienza a escribir y la situación de pobreza general era tan grande que lo único que encontró para escribir eran unos rollos del papel que se utiliza en las carnicerías para envolver una pieza de carne. No vamos a narrar aquí la historia de Bradbury, usted puede encontrar biografías excelentes en el Internet, sino que nos vamos a centrar en una obra que es especialmente importante, por muchos motivos. Por una parte, revela la enorme riqueza de la literatura de Bradbury, que impide clasificarla en un solo segmento. Fahrenheit 451 es una novela que normalmente encuentra usted en el segmento de ciencia ficción en las librerías y en las bibliotecas, pero va más allá de la simple ciencia ficción. Es también una novela fantástica. Es una novela que, si usted se viera en la obligación de clasificar con precisión, acabaría creándole un espacio aparte en la biblioteca. En esta novela Bradbury narra las consecuencias de su encuentro con una situación paradójica. Durante la Segunda Guerra Mundial los Estados Unidos crecieron mucho a nivel industrial y económico, pero un país ya muy grande con una enorme inercia intelectual, científica e industrial. Ya tenían una industria muy poderosa, pero durante la Segunda Guerra Mundial su industria creció mucho. La intelectualidad estadounidense se enriqueció mucho con la llegada de científicos, artistas de todo tipo, literatos, pintores, escultores, músicos provenientes de los países que eran afectados por la guerra. El único país grande, el único gran protagonista de la Segunda Guerra Mundial que no sufrió la guerra a gran escala en su territorio fue precisamente este. Fue uno de los grandes motivos por los que recibió una riada de intelectualidad que ayudó en mucho a su desarrollo. Y cuando termina la Segunda Guerra Mundial emerge como la primera gran superpotencia del mundo moderno. No solamente en el aspecto militar, sino también en el aspecto cultural, en el aspecto científico, en el aspecto industrial. Cualquier rubro importante, tangible, tenía como líder a los Estados Unidos, cualquier rubro social. Y a pesar de eso, los Estados Unidos comenzó a desintegrarse en la primera mitad de la década de los 50's como consecuencia de la paranoia social. Empezó a ocurrir un fenómeno que también se vio en otro país culturalmente muy avanzado que fue atacado por otro problema de paranoia social y me refiero a Alemania. Poco después de la Primera Guerra Mundial, Alemania derrotada, empezó a dedicar sus enormes recursos culturales e industriales a la paz. Tenía prohibido formar un ejército. Como consecuencia de esto, para la década de los 20's, Berlín era probablemente la ciudad más cosmopolita, tolerante, multicultural de toda la historia de la humanidad hasta ese momento. ¿Berlín? Preguntará usted. Sí, Berlín. La misma Berlín que 10 años después estaría viendo desfilar a las hordas nazis. Lo que se atravesó fue desde luego la Gran Depresión, la misma Gran Depresión que conformó la vida de Bradbury de joven, fue la que destruyó la cultura de Alemania. Ese país, en desventaja especial por haber perdido la Primera Guerra Mundial por los compromisos exagerados que se le pidieron, se empobreció de una manera verdaderamente bestial en un tiempo muy breve. Ningún país ha sufrido un episodio de hiperinflación tan espantoso como el que experimentó Alemania justo antes de la llegada del nazismo. Y fue precisamente lo que disparó la llegada de estos movimientos ultranacionalistas en Alemania, también en Italia, también en España y en otros países del mundo. Bueno, en los Estados Unidos lo que disparó el proceso de descomposición social que se conoce ahora como la era del macartismo fue curiosamente el arma que le dio la victoria final en la Segunda Guerra Mundial a los Estados Unidos, las armas nucleares. La posibilidad de que la Rusia soviética se hiciera de las armas nucleares y pudiera destruir a los Estados Unidos con facilidad, a que la guerra por primera vez en su historia, la guerra externa llegara a los Estados Unidos. A partir de su independencia los Estados Unidos tuvo ahí un mal encuentro con Inglaterra que los ingleses incluso llegaron hasta la Casa Blanca y la quemaron pero no se quedaron en el territorio. La posibilidad de que el territorio de los Estados Unidos fuera atacado, invadido y destruido por una potencia extranjera no se había considerado hasta que se desarrollaron las armas nucleares y se vino la paranoia, la paranoia social. Esto provocó al igual que en Alemania una sospecha contra cualquier persona que fuera diferente, contra cualquier persona que pudiera tener sentimientos antiamericanos. ¿Y quién puede tener esos sentimientos antiamericanos? Pues cualquiera. Entonces cualquier persona se volvía sospechosa, cualquier comportamiento fuera de lo usual por pequeño que fuera era visto con sospecha. En una colección de las 100 mejores novelas cortas de Ray Bradbury, una colección que tiene, déjeme ver, casi 900 páginas, el mismo Bradbury en la introducción narra lo siguiente. a principio de la década de los 50's Bradbury fue a cenar con un amigo y después de cenar decidieron salir a caminar y platicar en el país de las libertades, en el país donde cualquier persona puede hacer lo que quiera sin tener que darle cuentas a la autoridad siempre y cuando no esté violando la ley, no esté robando o lastimando a otra persona, por ejemplo. salen a caminar por la calle en Los Ángeles, en el Boulevard Wilshire y a los pocos minutos se detiene una patrulla, se baja un policía y empieza a interrogarlos en un tono muy brusco, muy agresivo. Y hay un momento en el que el policía le pregunta a Bradbury ¿qué está usted haciendo a esta hora de la noche? Y Bradbury en lugar de morderse la lengua y hablarle de manera suave le dijo ah pues, se me ocurrió poner un pie delante del otro ¿cómo la ve? Casi los meten a la cárcel, se armó un problema más o menos fuerte y cuando por fin lograron desembarazarse de esta situación Bradbury se fue a su casa muy irritado por el hecho de haber sido acosado por la policía por salir a caminar a la calle de su ciudad y escribió una novela una novela corta en la que un peatón es detenido y ejecutado en un mundo futurista un mundo intolerante pocos meses después retomó la historia retomó su novela y la reescribió le agregó algunas cosas más la persona que que sale a pasear se encuentra en la calle con una muchacha joven Clarice McClellan si usted ha leído Fahrenheit 451 el nombre le resultará conocido aparece el mismo personaje más adelante en esta novela corta que se llama El Bombero Bradbury ya comienza a diseñar la historia paradójica poderosa que narra en Fahrenheit 451 si no ha leído la novela por favor léala por favor es uno de los libros más fundamentales para enfrentar algunas de las de los peores vicios del mundo moderno es un libro crucial que debería ser leído por todos no obligatoriamente pero si se le debería sugerir a todo mundo existe por cierto una excelente versión hecha en 1966 en el cine de la novela de Bradbury una versión hecha por François Truffaut que usted probablemente recordará de encuentros cercanos del tercer tipo François Truffaut allí es actor y aparece como el este científico francés que tiene un papel importante en distintos puntos de la película bueno ese mismo François Truffaut en el 66 dirige Fahrenheit 451 a tiempo porque no mucho tiempo después murió de cáncer por cierto bien esta novela que fue inspirada por un movimiento que estuvo a punto de descarrilar la democracia de los Estados Unidos y que dejó una onda huella social cuyo eco todavía se puede ver en la actualidad un eco de desconfianza por por todo aquello que sea extraño por todo aquello que sea diferente una exigencia social de conformismo que ha tenido un fuerte impacto no solamente en la sociedad estadounidense sino en la sociedad mundial esta novela tiene varios puntos que son cruciales para para el desarrollo de una mente joven hemos platicado mucho Ángeles y yo de esto y de muchas otras cosas más hay un momento en la novela una frase pequeña en la novela en la segunda mitad cuando Montag el bombero Guy Montag está platicando con un intelectual que vive escondido un señor Faber y están reflexionando sobre sobre lo que está pasando con la sociedad de su tiempo una sociedad que está a punto de ir a la guerra una sociedad en donde cualquier pequeña expresión de originalidad es naturalmente destruida no por los bomberos sino por la sociedad misma Montag dice bueno es que hace una semana yo disfrutaba quemando las casas llenas de libros y ahora me parece me parece que no podría estar más lejos de eso y Faber le dice sí el que no crea el que no construye tiene que destruir es algo tan viejo como la sociedad la frase es más más completa y además es traducida de manera diferente según la versión que encuentre usted por cierto hay una excelente traducción en Minotauro editorial Minotauro pero no es la única hay varias traducciones muy buenas de Parenheit 451 un elemento crucial de la sociedad humana es el libre intercambio de ideas de todo tipo el tomar las ideas de otros de alguna manera convertirlas en propias sumarlas a otras ideas que nos llegan por distintas rutas y a partir de esos pedazos crear ideas nuevas siempre creamos ideas nuevas a partir de las ideas de otros así se ha hecho la ciencia se han hecho las artes se ha hecho la tecnología recuerde usted esa poderosa frase de Isaac Newton que por cierto tiene su historia si es que he podido ver más lejos es que me he parado en los hombros de gigantes el trabajo que hace un investigador sirve de base para el que sigue en el prólogo de uno de los libros más importantes de la historia y uno de los menos leídos que se llama el reino de las nebulosas el libro en el que Edwin Hubble describe el descubrimiento de la expansión del universo precisamente en el prólogo del libro él reflexiona sobre esto dice bueno en la actualidad nuestros científicos o el científico promedio de un centro de investigación cualquier en cualquier lugar del mundo pues no es más brillante que Newton o que Copérnico es más es probable que en promedio sea menos brillante que estas luminarias del pasado esa gente viene muy de vez en cuando sin embargo un científico promedio en la actualidad incluso un estudiante de secundaria puede hacer más cosas que las que podía hacer Copérnico ¿por qué? porque ese estudiante de la actualidad tiene como parte de su bagaje cultural el trabajo que hizo Copérnico y el trabajo de la gente que se inspiró en Copérnico para hacer cosas más avanzadas ahora entendemos mucho más del universo sin tener que ser supergenios eso en el campo de la ciencia es la ciencia es una actividad constructiva el trabajo de una persona sirve de base para el trabajo de la siguiente lo mismo se puede decir en el caso de las artes el enorme impacto que tuvo en su momento la música de Beethoven inspiró muchos movimientos musicales que ahora reconocemos en el heavy metal en el jazz y en movimientos incluso más recientes sobre todo los que involucran música que merece más ese nombre no lo que es la música más popular que generalmente se reduce se reduce a mucho ritmo y alguna tonadita agradable si usted se pone a estudiar lo que sucede con la literatura pasa lo mismo muchas de las ideas presentadas por si nos ceñemos nada más a la ciencia ficción aunque puede hacer usted el mismo ejercicio con casi cualquier escuela de literatura si usted ve el trabajo de Julio Verne verá que sirvió de base de inspiración intelectual para los que vinieron después por ejemplo los grandes autores de ciencia ficción de mediados del siglo XX Sprague de Camp Robert Heinlein Arthur C. Clarke en el mundo de la computación tiene usted el ambiente UNIX del que hablaremos en alguna ocasión este ambiente permite explotar las cualidades de una computadora de una manera especialmente fácil y especialmente creativa es un ambiente en donde puede usted tomar un programa de cómputo elaborado hecho por una persona y utilizarlo como herramienta para crear un programa más grande eso sale de manera natural en el ambiente UNIX uno de sus creadores Brian Kernighan que me parece que todavía vive en alguna ocasión dijo que cualquier persona que trabaja programando computadoras debería tener un letrero arriba del monitor de su máquina que dijera construye sobre el trabajo de otros de eso se ha hecho el progreso de la sociedad humana de tomar lo que otros nos ofrecen unirlo en nuestras cabezas procesarlo y entregar algo nuevo que es lo que hizo Bradbury después de leer libro tras libro en esa pequeña biblioteca de Waukegan y es lo que hacemos todos a final de cuentas el médico que aprende a operar el sistema nervioso y durante el proceso y gracias a la sugerencia de otras personas desarrolla una nueva técnica que luego ofrece a la colectividad y muchos miembros muchos de sus pares aprenden primero esa técnica y luego la mejoran y lo mismo puede ver usted con quienes fabrican focos con quienes escriben historias o con quienes pintan un cuadro el mayor elogio que tenían algunas personas algunos de los grandes maestros de la pintura por personajes que a lo mejor nunca llegaron a conocer por ejemplo caso obvio Leonardo da Vinci es que eran maestros que les habían enseñado nuevas técnicas y nuevas ideas de cómo expresarse la interrupción de este proceso es uno de los primeros síntomas de descomposición social el proceso de intercambio creativo de ideas de un intercambio que reconoce la autoría de una idea pero al mismo tiempo permite que esa idea se convierta en un bien colectivo que sirve para crear nuevas ideas un proceso en donde el creador recibe un reconocimiento y una compensación razonable por su importante por alguna contribución pero esa contribución a su vez puede ser tomada por otros y mejorada cuando estos procesos se interrumpen la sociedad deja de progresar y regresando a la primera frase que citamos de Fahrenheit 451 cuando uno deja de crear comienza a destruir hay varios puntos de la novela que son especialmente cruciales por ejemplo no vamos a meternos en demasiados detalles solamente vamos a hacer la invitación a que usted busque esta información en la novela pero hay un punto en el que el jefe de Guy Montag el bombero protagonista va a visitar a Montag a su casa el jefe es el capitán Vitti un tipo excepcionalmente talentoso brillante y que ha leído mucho eso lo convierte en un peligro formidable para no solamente para el mismo Montag sino para toda la fragmentada intelectualidad de la sociedad imaginada por Bradbury se pone a analizar en casa de Montag que se encuentra enfermo que no ha ido a trabajar ¿cómo es que se construyó la institución de los bomberos en Fahrenheit 451? ¿cómo es que aparecieron los bomberos que queman casas? hay un momento previo a esto en el que Montag pregunta si es cierto que los bomberos antes apagaban los fuegos en los hogares en lugar de causarlos y Vitti cuando lo visita en casa ya sospechaba que Montag estaba guardando libros a escondidas y los estaba leyendo le dice si efectivamente antes los bomberos apagaban incendios nosotros ¿cómo nació nuestra nuestra actividad? ¿por qué nos convertimos en lo que somos? y en unas pocas frases Bradbury relata lo que fue el acelerado desarrollo descontrolado de la tecnología a finales del siglo XIX y principios del siglo XX por mucho tiempo la gente con inquietud intelectual y esto sucedía en todos los niveles sociales aunque era mucho más difícil en los niveles más bajos porque mucha gente no sabía leer pero la gente tenía tiempo para leer y la gente con inquietudes buscaba ávidamente la lectura para realizar este proceso el de tomar ideas de otras personas para ampliar su perspectiva sobre el mundo y poder crear su propia interpretación del mundo eso es lo que se consigue con la lectura o con el libre intercambio de ideas los medios electrónicos podrían servir para eso solo que en el análisis que hace el capitán Vitti el desarrollo acelerado de la tecnología fue empezando a comerse el tiempo libre de la gente el desarrollo del concepto de la eficiencia y el aplicar ese concepto a nuestra vida segundo a segundo el utilizar cada momento del día para cubrir las necesidades básicas y para hacer el trabajo cuando uno concluye el día y ha cubierto todo lo que tiene que cubrir ha cubierto las necesidades básicas del hogar ha ido al trabajo ha trabajado y ha regresado muchas veces metido en el tráfico y ha enfrentado las dificultades del exterior la gente para lo único que tiene tiempo es para descansar no para pensar y los medios modernos ofrecen una ruta de escape a la intelectualidad los medios electrónicos la televisión y la radio por ejemplo y ahora los juegos de video ya sabe usted de alguna manera la gente automáticamente dejó de leer una parte porque estaba saturada en la historia narrada por por Bradbury la gente se quedó sin tiempo libre tiempo que podía dedicar a cultivar su propia personalidad a relacionarse con los demás y con el mundo en paz el mundo empezó a exigir cada vez más y más de la gente la eficiencia en los sitios de trabajo se convirtió en en una en un mandato por lo tanto cualquier persona que pertenece a una organización dedica todo su esfuerzo intelectual toda su capacidad intelectual al trabajo nada más desde luego esta observación es muy real por eso encuentra usted a gente a médicos ingenieros arquitectos a profesionales o a o a gente con algún oficio muy talentosos para lo suyo y muchas veces absolutamente desconocedores de todo lo demás hay personas que saben mucho de ingeniería y fuera de la ingeniería y los deportes no puede usted hablar con estas personas de otra cosa sus reacciones son predecibles sus gustos son predecibles esto dice Bradbury entre otras cosas genera una sensación incómoda hacia las personas que logran separarse de esta situación de manera natural a los seres humanos nos gusta enriquecer nuestra experiencia vital la lectura el conocimiento el discutir las cosas con otras personas forman parte de ese proceso las tertulias intelectuales de cualquier tipo mucha gente se ve aislada de este proceso y ve con envidia a los que sí pueden esa envidia se convierte en un veneno y en el momento en el que es posible hacer a un lado a esta gente que produce esta envidia la sociedad reacciona echándolos echándolos de sus trabajos excluyéndolos de círculos sociales e incluso criminalizándolos eso sumado a la paranoia que es alimentada de mil maneras diferentes por las sociedades modernas que si el terrorismo las teorías de conspiración la violencia social causada por las desigualdades crimen organizado etcétera etcétera por el motivo que sea cualquier forma de paranoia social invita a la interrupción de lo que es la vida cultural la gente ya no sale de sus casas al teatro porque tiene miedo de ser víctima de la violencia por ejemplo o tiene miedo de ser vista como una persona diferente y las personas diferentes pueden ser sospechosas de ser simpatizantes del comunismo como sucedió en la época de McCarthy sea como sea estos fenómenos sociales poco a poco van interrumpiendo el proceso de enriquecimiento de la vida propia con las ideas de los demás un proceso mutuo en donde todos ponen y todos ganan si usted sigue leyendo la novela va a encontrar que como parte de este proceso de dispersión cultural se involucra por ejemplo la glorificación de los deportes el deporte en lugar de ser algo que conviene practicar por nuestra salud algo que puede distraerlo a uno un día en el que uno no quiere dedicarse a algún rollo un poquito más elaborado un domingo de vez en cuando ver algún partido o alguna cosa así los deportes empiezan a ocupar el segundo o tercer lugar en la vida de las personas y comienzan a convertirse dejan de ser de un entretenimiento o una inspiración para hacer ejercicio organizado se convierten en una religión vea lo que está sucediendo por ejemplo con el fútbol en la actualidad el vivir con prisa para todo la necesidad de tener el tiempo ocupado en algo en algo que no nos permita pensar ese es otro de los males que encuentra Bradbury en una sociedad que se está descomponiendo intelectualmente y es algo que puede ver en la actualidad el tener tiempo libre pone nerviosa a la gente es difícil que la gente tome un libro y se ponga a leer a menos que sea un libro de autoayuda o alguna novela intrascendente novela contemporánea intrascendente o alguna otra cosa como estas y otro detalle que señala Bradbury todos los medios de intercambio cultural empiezan a perder profundidad algunas de las frases que puede usted encontrar son las revistas se convirtieron en una masa insulsa y amorfa los libros según dijeron los críticos snows eran como agua sucia este es uno de los aspectos más delicados que señala Bradbury la sociedad voluntariamente deja de leer escuche esta esta frase de Vitti es especialmente importante y dígame si encuentra usted algún algún eco en el mundo moderno que es más fácil de explicar y más lógico como las universidades producían más corredores saltadores boxeadores aviadores y nadadores en vez de profesores críticos sabios y creadores la palabra intelectual claro está se convirtió en el insulto que merecía ser hago una pausa en el México moderno el término intelectual es visto y a veces hay que decirlo con justicia con reservas usted sabe por qué sigue Vitti siempre se teme a lo desconocido sin duda te acordarás del muchacho de tu clase que era excepcionalmente inteligente que recitaba la mayoría de las lecciones y daba las respuestas en tanto que los demás permanecían como muñecos de barro y le detestaban cualquier persona que actúe de manera diferente cualquier persona que actúe siguiendo sus impulsos intelectuales naturales se convierte en un enemigo de la sociedad esta novela que propone Bradbury en la década de los 50's la escribió en solo 9 días después de la experiencia que le comentamos al principio y después de haberla procesado un poco en estas novelas cortas que le mencioné salió muy rápido la novela estaba muy a tono con lo que sucedía en aquella época y con el paso de los años Bradbury fue entrevistado de manera frecuente alrededor de Fahrenheit 451 no es la única novela buena que tiene desde luego la obra de Bradbury es amplísima y va más allá de la literatura fantástica o de ciencia ficción también es literatura costumbrista tiene de todo pero esta novela en particular afortunadamente tuvo mucho impacto en una ocasión y este este es un elemento central que da le da a usted una idea del estado mental de Bradbury cuando lo escribió en un momento en el que Bradbury estaba presentando su obra frente a un gran público a la hora de las preguntas un muchacho le dijo oiga cómo puede usted anticipar un futuro tan feo para nosotros de veras cree que nosotros vamos a ser así tan mal piensa usted de su mundo que anticipa la llegada de de una sociedad anti intelectual y él respondió no no es que esta novela no la escribí para anticipar el futuro la escribí para evitarlo en los últimos años de su vida en particular en la década de los noventas y en los primeros años del siglo veinte Bradbury varias veces hizo referencia a esta obra en particular porque de alguna manera era la que a su modo de ver representaba mejor sus perspectivas hacia la sociedad él creía que el señalar algunos de los problemas que le acabo de mencionar antes algunos de los síntomas de descomposición intelectual que él veía en los Estados Unidos bueno Estados Unidos en el mundo occidental en aquella época es crucial para evitar que este proceso de deterioro se acelere hay otro aspecto en particular que hay dos aspectos más que le inquietaban a Bradbury y que se han venido haciendo realidad uno de ellos tiene que ver desde luego con la llegada de los televisores gigantes que usted lo verá en la novela están siempre llenos de payasos que se pegan de gritos entre ellos y se hacen daño sin ningún motivo aparente si usted ve la mayoría de los estrenos de cine y de otros productos en medios masivos de comunicación verá que la violencia es frecuente y muchas veces parece no tener un motivo real otro de los puntos que preocupaban a Bradbury es la perversión del respeto por las minorías usted va a encontrar esto en la novela justo cuando Beatty está hablando con Montag para justificar la existencia de estos bomberos paradójicos él dice que al ir creciendo la población empezaron a identificarse a hacerse separadas más y más minorías los negros las personas con distintos tonos de piel se generaban nuevos grupos separados por cuestiones étnicas por su origen étnico lo que era antes un país se convertía en una en un mosaico de pequeñas etnias y había que ser siempre políticamente correcto para no decir algo que pudiera molestar alguna de ellas como consecuencia de esto cualquier texto era rápidamente criticado en la fantasía de Bradbury porque resulta imposible escribir cualquier contenido profundo que no pueda afectar alguna minoría esto lo señala Bradbury varias veces en su en su obra posterior a Fahrenheit 451 y en las entrevistas que le hicieron el ser políticamente correcto se está convirtiendo en un veneno en lugar de que eso inspire el respeto natural a minorías que por mucho tiempo han sido o a grupos sociales que no necesariamente son minoritarios como las mujeres que a lo largo de los siglos han sido maltratados en lugar de inspirar ese respeto lo único que genera es un mosaico cultural de pequeños grupos que viven defendiendo su identidad del resto de la sociedad en lugar de que exista una sociedad que colabora intercambiando ideas libremente tiene usted muchos pequeños grupos que viven envenenados con sus propias ideas para finalizar esta obra en particular Fahrenheit 451 es especialmente relevante para el mundo para el mundo moderno mucho más relevante como lo decía el mismo Bradbury que en la época en que le escribió y es por esto que el mismo Bradbury pidió que en su tumba se grabara simplemente su nombre fecha de nacimiento fecha de muerte y un letrero que dijera autor de Fahrenheit 451 en los años por venir la obra de Bradbury seguirá siendo relevante es uno de los autores más leídos incluso ahora a pesar de que él dejó de escribir años antes de morir se sigue vendiendo su obra por todas partes y ya sabe encuentra usted toda clase de historias el vino del estío fantasmas de lo nuevo hay muchas colecciones de novelas cortas tiene usted también desde luego las crónicas marcianas que se van a volver de nuevo de moda ahora que se inicia la colonización del sistema solar pero de todas las obras la que representa y esto lo decía el mismo Bradbury la obra que representa mejor la perspectiva social y la la intención vital al escribir que tuvo Bradbury es precisamente esta como sabe usted hace pocos días se cumplió el centenario del nacimiento de este caballero y qué mejor manera de celebrarlo que tomando alguno de sus libros para leerlo va a encontrar usted muchas historias grandes y pequeñas que son relevantes para el mundo moderno además de esta que estamos mencionando ahora hay otra una historia breve que también está relacionada con el mundo moderno pero desde una perspectiva más constructiva se llama las maquinarias de la alegría y tiene que ver con la colonización del sistema solar haga caso de la advertencia de Bradbury nunca deje de leer busque personas con las que pueda intercambiar impresiones ideas personas que gusten también de leer aunque no sea lo mismo que lee usted busque intercambiar algo más que comentarios someros sobre las circunstancias de su sociedad busque otras personas con las que pueda intercambiar percepciones emociones es de eso de lo que se ha hecho el tejido el invisible tejido social que nos ha permitido construir al mundo moderno y es de la del buen estado de salud de esa red de intercambio cultural del que depende nuestro futuro un futuro que bien podría ser brillante si es que hacemos caso a la advertencia que escribió este hombre en la década de los cincuentas gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.lexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriqueganem gracias a los ángeles a los ángeles y enriqueganem a los ángeles y enriqueganem Gracias.